Las drogas. Las drogas siempre han acompañado a la humanidad en su existir, ya sea para bien o para mal. Son sustancias poderosas que aunque parezca extraño, han ganado batallas en las guerras, han salvado a infinidad de personas del dolor de una cirugía, pero sobre todo, han brindado algún tipo de placer o forma de introspección que no se consigue de otras formas. En esta ocasión, voy a responder a la pregunta, ¿qué son las drogas? Hola, ¿qué tal amigos? Me llamo David Germán y en esta ocasión voy a explicarles lo que son las drogas, el término, de dónde vienen y a grandes rasgos, en general, una visión panorámica de lo que son las drogas y de lo que es el término. Una primera visión. Bueno, en primer lugar, las cosas que entran a nuestro cuerpo de la forma que sea pueden ser asimiladas para mantener el equilibrio del cuerpo, para contribuir al mantenimiento de las células y en general del organismo, pero otro tipo de cosas que entran a nuestro cuerpo que no pueden ser asimiladas del todo y que muchas de las veces salen expulsadas así como entran, como podrían ser los plásticos, pero también existe otro tipo de cosas que entran a nuestro cuerpo y que causan una reacción intensa. En este apartado tenemos lo que son las drogas o los medicamentos. Definición Según la OMS, droga es un término de uso variado que en medicina se refiere a toda sustancia que es capaz de prevenir o de curar una enfermedad. En el lenguaje coloquial del español, que es nuestro idioma, bueno el mío y a los que les estoy hablando que me están entendiendo, la mayoría de ustedes, el término más que nada se refiere a sustancias psicoactivas. Esto es que tienen efectos en la psique, en el alma, en el cerebro y que de alguna manera son ilegales. ¿Ok? Esa es otra de las acepciones de la palabra que pudiera interpretarse. También en medicina y farmacología se utiliza como término de principio activo, como lo refleja la definición de la OMS. Pero hay una última definición que para mí es la más acertada, que sería para referirse a una sustancia usada, sin fines terapéuticos, autoadministrada y con potencial de abuso o dependencia. Y que puede producir placer, porque estamos de acuerdo que hay drogas que tienen un potencial muy bajo de producir abuso o dependencia, pero que sin embargo, pues sí son utilizadas para tener placer o entrar a otro tipo de mundos, como pudieran ser los alucinógenos o ese tipo de drogas visionarias. Etimología. Según la Real Academia Española, el término droga proviene del árabe andalusí que significa cajatruca, charlatanería. En el siglo XIV, en los Países Bajos se utilizó el término droga para referirse a las plantas o especias secas que se utilizaban como medicamentos o que tenían un uso de alguna manera terapéutico. Y los ingleses utilizaron entonces el término droga y los franceses el término drogue para referirse a los medicamentos. Las drogas generalmente provienen de plantas o de derivados de estas plantas semisintéticos o de sustancias completamente sintéticas que son sintetizadas en el laboratorio. Algunos ejemplos. Entre las sustancias naturales tenemos el opio, la marihuana. Ahí relativamente semisintéticas o medio naturales tendremos la cocaína, el alcohol, que ya llevan un proceso como tal, pero muy simple. Y en cuanto a drogas ya sintéticas como tal tendríamos el fentanilo, el MDMA. ¿El cristal es sintético o semisintético? No, la metanfetamina es relativamente semisintética, no es tan sintética porque a partir de la efedrina que es natural se crea la metanfetamina. Y el LCD también es semisintético porque proviene de un hongo de la naturaleza y pues son las más utilizadas todavía las que son naturales o semisintéticas. ¿Qué hacen las drogas? Las drogas pueden producir diferentes efectos dependiendo del tipo de droga, de dónde proviene, con qué fin se quiera utilizar. Pero el cerebro como tal tiene sustancias o moléculas que actúan como drogas, se podría decir de alguna forma. O sea, tienen configuraciones parecidas químicas o bioquímicas a las drogas. Entonces se podría decir que las drogas engañan al cerebro como si fueran... O sea, de alguna manera el cerebro está preparado para recibir las drogas debido a que hay sustancias naturales en el cerebro que tienen una configuración muy parecida y que tienen efectos análogos. La gran diferencia es triva en que las drogas lo hacen de una manera muy fuerte. También existen drogas que aumentan la disponibilidad de las sustancias naturales. El alcohol como tal ocupa determinados receptores en las células nerviosas, también la metanfetamina, también la ketamina, por ejemplo, y los opioides. Y en cambio algunos antidepresivos o sustancias como la cocaína aumentan la disponibilidad de sustancias que ya de por sí existen en el cuerpo. Entonces, pues a grandes rasgos es lo que son y lo que hacen las drogas. Claro, hay clasificaciones de las mismas y esas se las voy a dar en un siguiente video. En esta ocasión, pues, sería todo lo que pudiera platicarles. Nada más, si gustan suscribirse, de este lado les dejo el circulito para que puedan hacerlo y pues en otra ocasión nos vemos. Un saludo afectuoso. Hasta luego.